Tenemos que presentarlo a él porque él es un hombre puntual que llega todos los lunes a las 10.30 aproximadamente a la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Estamos hablando de nuestro contador, el contador de turno mañana. Le damos la bienvenida una vez más a Fernando Vázquez aquí a nuestro programa. ¿Cómo está Fer? Buenos días. Buenos días, Flor. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué tal ese fin de semana el contador? ¿Mucho trabajo? Bastante bien. Me tomé un recreito. Ah, bueno. Hace bien, hace bien. Sí, sí, sí. Así que no aparecí por el estudio ni sábado ni domingo. Se va a estar entrando mi socia en este momento. Bien. Pero bien, 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 bien. Bueno, hoy traemos novedades. Traemos, dijo el mosquito. Nuestro contador justamente trae novedades en relación a lo que tiene que ver con lo que llamamos rentas todavía, pero ya no es más rentas, ya tiene otro nombre. Ahora se llama la... La AREF. AREF, Agencia de Recaudación Fueina. ¿Qué novedades hay en lo que tiene que ver con ingresos brutos, Fer? Bueno, para poner un poquito a la audiencia en tema, ingresos brutos es un impuesto provincial que lo que hace es grabar las ventas netas de cualquier actividad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para poder declarar cuántos fueron las ventas y en función a eso cuánto tiene que pagar cada contribuyente, la ex dirección general de rentas tenía un sistema que se llamaba SAI 21, ¿bien? Que era un software que uno se bajaba en la computadora y lo trabajaba desde ahí. ¿Qué pasa? A partir de la... del cambio de la dirección de rentas a la agencia, también hubo un cambio con el sistema con el que se declara, ¿no es cierto? Ahora se declara con... a través de la página de AFIP, con clave fiscal, se ingresa a un servicio que se llama AREF Tierra del Fuego y el sistemita que se utiliza es DRACMA, ¿bien? DRACMA hace referencia a una antigua moneda utilizada en Grecia y la gente de AREF tomó esta palabra para identificar al sistema. Pero ¿qué es la novedad que venimos a contar hoy? Porque quienes están empapados un poquito con, digamos, las liquidaciones de ingresos brutos que tienen que presentar todos los contribuyentes mensualmente, la novedad que le traemos es de que a partir de la semana pasada se habilitó en este sistemita el modulito para poder hacer la declaración jurada anual. Y esta declaración jurada anual tiene carácter de informativa porque en realidad no genera ningún pago, es solamente informar cuáles fueron las bases imponibles de cada periodo, cuándo fue que se pagó, si se pagó interés o no, y si hubieron retenciones o percepciones también vinculadas al, digamos, a cada liquidación mensual, ¿cierto? Pero, digamos, ¿por qué lo mencionamos como novedad? Porque con todo este traspaso del SAI al DRACMA, de DGR a AREF, esta presentación había quedado medio como en la nebulosa. ¿Eso no existía en el sistema anterior, la declaración anual? En el sistema anterior no se hacía, se hacía de manera manual, ¿bien? Había un formulario que uno lo retiraba en rentas y lo tenía que completar manualmente. Como ahora se digitalizó todo, estábamos todos los contadores a la expectativa de, va a haber que presentarla anual, no va a haber que presentarla, la vamos a tener que presentar de nuevo en papel, la tendremos que presentar en un modulito de DRACMA. Finalmente apareció el modulito de DRACMA y, por supuesto, la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es el próximo 31 de agosto y le corresponde a todos los contribuyentes que están bajo el régimen general de la declaración jurada de ingresos brutos. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque también ya la vieja Dirección General de Rentas, continuada por AREF, estableció un régimen simplificado para el pequeño contribuyente. El pequeño contribuyente, en este caso, está exento de presentar esta declaración jurada anual porque, por ser pequeño contribuyente y es haber adherido a este régimen particular, se paga un importe fijo mensual. Aquel que sabe que está, que paga un importe fijo mensual y que sabe que está en este régimen, seguramente le va a sonar familiar y va a poder respirar tranquilo y decir, ok, una cosa menos para hacer, por lo menos para el pequeño contribuyente. El contribuyente que declara por el régimen general, que hay como una licuota general, valga la redundancia, ¿no es cierto?, del 3% más un adicional del 1%, ese contribuyente tiene que ir al contador y decirle, escuchen la radio que ya se habilitó en el DRACMA. Que el contador de turno mañana dijo que fines de agosto vence. Fin de agosto vence y no queremos pagar multa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos las pilas y ponernos a trabajar nuevamente con una nueva presentación de carácter informativa y, como les decía, a través de este servicio. No se va a hacer manual. Fer, y esto que decís de, justamente, que, digamos, el cambio, ¿no? Siempre sabemos que los cambios traen cosas buenas, cosas positivas y algunas no tanto, hasta tanto también, valga la redundancia, uno se acomoda a ese nuevo sistema y todo. Esta presentación que ahora se digitalizó, ¿es solamente digital, digamos? O sea, el contador la realiza desde el mismo sistema y no hace falta que el contribuyente se acerque a Aref que haga otra presentación aparte. Digamos, ningún tipo de acción adicional más que la de completar el formulario. En el sistema. En el sistema y someterlo, ¿no es cierto? Generar una presentación como uno podría generar una presentación de, no sé, de cualquier cosa. A veces está llenando un formulario, por ejemplo, para la creación de una cuenta, de cualquier cosa que sea virtual, ¿no es cierto? Y esa presentación le otorga un acuse de presentación. Bueno, en este caso, el acuse de presentación sirve como de respaldo, ¿no es cierto? Y evidencia de que se cumplió en tiempo y forma con la declaración informativa. Perfecto. Bueno, entonces, un dato a tener en cuenta para consultar también, quizás a veces uno no termina de entender entre tantos papeles y cosas, pero justamente para eso lo tenemos al profesional en ciencias económicas, al contador, que seguramente nos va a saber asesorar bien y nos va a saber decir si nos corresponde o no nos corresponde. Perfecto. Sí, seguro que sí. No hay problema a toda la audiencia. Si alguno tiene dudas respecto a si le corresponde o no le corresponde, lo primero que tendría que comunicarse y decirnos es si ellos pagan un importe fijo de ingresos brutos en rentas o en AREF o si pagan el 4%, digamos, puede haber algunas variedades porque en función de la actividad la alícuota cambia, pero la alícuota general es del 3%. Entonces, si pagan un porcentaje de las ventas, se tendrían que comunicar o con nosotros para que nosotros le demos una manito y lo orientemos, o con su contador, que sería lo ideal, o si se llevan los papeles ellos mismos y tienen alguna duda, se dirigen a la CR, ¿no es cierto?, donde se encuentra AREF, entre Estrada y Torne, acá cerquito de la universidad. Sí, a un par de cuadras. A un par de cuadras. A pasitos, como dicen en la radio, ¿viste? A pasito, tal cual. Se acercan a las rentas y le sacan un numerito y hacen su consulta, como cualquier contribuyente. La gente de mesa de entrada tiene muy buena predisposición y no creo que se niegue a darles una mano. Muy bien. Bueno, Fer, estamos de alguna manera en esta semana transitando la última semana. La universidad entra en un receso por vacaciones, un receso académico también. Imagino que vas a poder descansar por ahí un par de días. Nos reencontramos en dos semanas, ¿sí? Perfecto. Cuando ustedes me convoquen, yo voy a estar acá. Muy bien. Gracias por ser parte de Turno Mañana. Escuchábamos a nuestro contador, a Fernando Vázquez. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más. Te comunicaste con el teléfono de Turno Mañana. En este momento no podemos atenderte. Dejá tu mensaje después de la señal. Hola, Radio Universidad de Tierra del Fuego. Soy Mono Capanga. Les mando un saludo y canciones. Dos por uno. Dos temas de un mismo autor. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera.